en personas. Analizar críticamente cuál es el rol del Estado nacional y local, como también de las universidades y de los movimientos de las mujeres, sobre la prevención, atención y sanción de la violencia de género, fue el objetivo de este foro. Sabemos que estamos en un contexto nacional con la aprobación de una nueva ley integral para la prevención, atención de todas las formas de violencia contra la mujer, la violencia de género, por lo tanto es una coyuntura importante para debatir críticamente cuál ha sido el papel y cuál debería ser el papel de estas tres instancias. Catalina Mendoza, directora de Desarrollo Social de la Alcaldía de Cuenca, manifestó que para erradicar la violencia de género se debe trabajar en la prevención. Tradicionalmente se ha considerado que la casa, que el hogar, que la familia es el espacio natural de protección de cada uno de sus miembros. Sin embargo, para miles de mujeres ecuatorianas, la familia sigue siendo un espacio de discriminación, de violencia y de explotación. Por lo que mantiene que en esta situación el Estado juega un papel importante, como es la creación de nuevos roles de educación. Necesitamos formar a nuestros niños, a nuestras niñas, a los y las adolescentes en nuevas formas de relación, desafiando todos esos patrones de género que han estigmatizado, que han asignado a hombres y a mujeres determinadas formas de ser y de estar en el mundo. Otro de los pedidos es que el Estado local y nacional deben generar mecanismos para la atención directa de las víctimas. Por ejemplo, actualmente la nueva ley entrega competencias a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos para dictar medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Eso implica un nuevo rol del gobierno local. En el caso de Cuenca, la Alcaldía de Cuenca tiene ya preparada una estrategia para la conformación de tres Juntas Cantonales de Protección de Derechos que históricamente atendieron los casos de niñez y adolescencia. Por lo que se dice que es necesario reforzar la formación de los profesionales que elaboran en estas Juntas sobre el tema de violencia de género. También se hizo un pedido a que se refuerce la Administración de Justicia y beneficia a las víctimas. María José Ortega, Unción Televisión.